No se pudo festejar el 9 de diciembre, la copa más importante en la historia. Tenemos la suerte de estar en un club en donde festejamos tres veces al año, el 25 de mayo la fundación, el 28 de septiembre por el nacimiento del ídolo máximo, el Día Internacional del Hinchas de River y el 9 de diciembre. Vos lo viviste en el Santiago Bernabéu, pero también lo viviste de afuera, de Alemania. Bueno, quiero que me lleves a cómo lo viviste aquel 9 de diciembre, que me hables del 9 de diciembre y si te parece que hay que festejarlo todos los años. Bueno, el hincha de River es muy apasionado, lo va a festejar siempre. Lo va a festejar siempre. Lo que sí puedo decirte por haber vivido 19 años y medio en el exterior, que River es muy grande, que el mundo River es muy grande, está a lo largo y a lo ancho del planeta. Y ese día, todos los que estábamos allá, hace tiempo en Europa, fue como una caricia de poder acercarnos al Bernabéu. Y poder disfrutar de esa final. Las fechas están ahí y el hincha de River no se olvida de ninguna de las tres. Así que, ¿qué más te puedo decir? Lamentablemente no se pudo festejar, pero por un buen motivo, que fue el partido de la selección, el cual nos regaló una alegría de pasar las semis. Bueno, ya llegará la próxima. Pero siempre que haya un evento de River, una fecha patria de River, el mundo River va a estar ahí.